Es verdad, hay una cultura, hay esta suerte de colaboracionismo, colaboracionismo en la más pérfida de sus sentidos, ¿no? Esta colaboración y a mí, francamente, sí que me sorprendió un poco este intento de la defensa de César de Castro de cuestionar a Jesús Rey Zambada por el lado de que él había dicho que había entregado un soborno a gente que trabajaba en aquel entonces en la Ciudad de México, era un funcionario de México cuando Andrés Manuel López Obrador, insinuando que ese dinero era para la campaña a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador cuando quería contender, según esto, contra Vicente Fox. Bueno, nosotros sabemos que esto no fue así, pero se me hizo un intento tan desesperado, ¿sabes? Es como este deseo de, yo estoy casi seguro de que detrás de estas tácticas puede estar Felipe Calderón y todo este grupo de gente, porque es curioso la forma en que muchos reaccionado, dándole precisamente por ahí, por esa sugerencia de que también Andrés Manuel López Obrador habría querido, había quedado salpicado, como diría Shakira, con este tipo de fenómenos. Y quiero ver la forma, porque este tipo de declaraciones que, insisto, que quieren Genaro García Luna y su defensa morir matando, fue comentado por Claudia Sheinbaum, aunque sabemos que está ahora mismo a la cabeza de las preferencias. Es el video nocturno número 12, querida Adri. Vamos a ponérselo a nuestro querido amigo Ramiro. Y ayer también, doctora, se va a conocer, como parte del juicio a Genaro García Luna, un pago a autoridades de la Ciudad de México cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, y señalan al abogado Gabriel Regino, que en ese entonces era subsecretario, y posteriormente también ayuda de los policías capitalinos, pero ya en la administración de Marcelo Ebrard. ¿Qué opinión tiene? Usted nos ha hablado mucho acerca de esto. Pues tiene que investigarse. Tiene que investigarse. ¿Usted ya dio la instrucción a las autoridades correspondientes de su administración? Tiene que investigarse, no tengo que dar ninguna instrucción. Salió esto y tiene que investigarse. Gracias. Y oiga, también ya nos ha hablado mucho acerca del MET. ¿Cómo ves este intento por lanzarle este...